Muy intensa, ha estado visitando todos los pueblos de la región Piura y aquí está presente con nosotros el señor Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Amigos y amigas de la arena, estamos aquí en el inicio Agitando las banderas, señoras y señores Vamos a unitarle nuestro saludo al señor Presidente de la República al doctor Pedro Pablo Kuczynski que en el día de hoy viene a visitar al pueblo de la arena Vamos a ayudarlos y yo estoy leyendo por todos lados que lo que se necesita aquí es alcantarillado y agua Y vamos a trabajar en eso en este gobierno ahora No esperemos más porque si no hay saneamiento no hay salud Y por mientras vamos a apoyar con este programa de trabajo que me parece muy bien, pero el verdadero trabajo va a ser arreglar la carretera y poner agua y saneamiento en todo Piura y sobre todo aquí en la arena Yo entiendo entiendo el dolor y la frustración que viven El gobierno está para ayudar El gobierno no está para obstaculizar y dar excusas Por eso ustedes me eligieron y por eso estoy trabajando todos los días Todos los días Vengo de un distrito lejano de aquí, Huancabamba Pero ellos también necesitan cosas También necesitan agua y saneamiento También necesitan una carretera bien asfaltada y no con contratistas que roban porque ponen mezcla mala Y por cada sol que paga el gobierno por hacer una obra debemos recibir un sol de verdadera obra no de cemento mezclado con un montón de arena que es lo que ha pasado en esta pista aquí atrás Entonces yo me llevo en mi corazón Una obligación Una obligación Una obligación con la arena Con Catacaos Con Curamori Con todos estos distritos Olvidados Y por eso he venido aquí Y recen, recen Vamos a rezar Vamos a orar Que Dios Que Dios Nos guíe Hacia un gobierno Honesto Hacia La salud La educación Por eso está aquí La ministra de educación Y que todos Tengamos trabajo Y prosperidad Y volveré en un año a ver A donde están Y estoy seguro Que con nuestra ayuda Estarán mejor Muchas gracias Gobierno del Perú Trabajando para todos los peruanos